Y ya llegamos, la cumbre coca de Guanajuato para el mundo Si no me quieres ni modo, de amor no voy a morir, ve Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo, que la suerte que ahora tienes Te envuelve entre sus vaivenes, y ya veremos quien busca a quien Tarde o temprano, he de mirarte, como hoy me miras, ya te veré Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarte Mi amor ya te equivocaste, y eso no lo hago, mi por favor ¿Quién más, chiquitita? Puro reactor, mija Si no me quieres ni modo, de amor no voy a morir, ve Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también Recuerda lo que te digo, la suerte que ahora tienes Te envuelve entre sus vaivenes, y ya veremos quien busca a quien Tarde o temprano, he de mirarte, como me miras, yo te he de ver Si piensas que por cariño, he de llegar a rogarte Mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor Mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor Mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor Mi amor ya te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor A tu voz aquí te equivocaste, eso no lo hago, mi por favor